Arrancan las participantes de la novena, cuarta válida para el juego de 5 y 6, largada pareja, Violent Love por la parte central y por dentro Spellmoon, van a pelear la delantera destaca Spellmoon, en el segundo corre Violent Love, en el tercero inigualable, en el cuarto Yara Queen, y se quedó Magia Negra en el último lugar, pero del primero al último hay solamente 5 cuerpos, Spellmoon está dominando la carrera, ataca Violent Love por la parte exterior de la pista inigualable, tercera en el cuarto Magia Negra por dentro, mientras que Yara Queen corre por fuera en la última posición, pero vienen bastante agrupados del primer al último lugar, hay solamente 4 cuerpos y medio, 23 segundos y un quinto, los primeros 400 metros, Violent Love por la parte central tomó la punta, se lanza inigualable, e insiste Spellmoon por dentro, Magia Negra corre en el cuarto lugar, cuando están girando la última curva, ingresan ya a la recta final, Violent Love está en la delantera inigualable, por fuera corre en el segundo, Spellmoon aparece en la tercera posición, Magia Negra viene desde el cuarto lugar, Violent Love con Jaramillo, sacando ventaja en la delantera, en los 200 finales, Violent Love se escapó, se creció, y a esta, esta no se la gana nadie, no puede perder Violent Love, número 3, Galopo, Violent Love, número 3, en el segundo llega Spellmoon, en el tercero Magia Negra, en el cuarto inigualable, quinto lugar para Yara Queen, corrieron apenas 5. Gracias por ver el video.